Uy, pasa, es un día muy chiquita Ay, no, eso es así Gracias, papi, que es que no es así Ya les voy a picar Si yo te voy a picar a tu barra de cartón Ay, que se dice pues, parceros Bienvenidos a un nuevo video Espero que estén súper bien Bueno, hace mucho tiempo quería hacer el video Que voy a hacer hoy con este parcero Bueno, saben que yo mantengo con él Y ya estoy esperando a otros parceros Pero no sé a qué hora lleguen Entonces voy a empezar con él El video se trata como de ponernos trucos O sea, Scott me pone un truco a mí Yo lo intento ¿Por ahí cuánto intento? No sé, hasta que sea necesario Sí, hasta que más o menos ya dé O dé, mejor dicho, hasta que dé No, hasta que no Porque hay unos muy duros Y acá nos quedamos todo el día Es que hay trucos que hay que platicar Sí, sí, es verdad Uy, ese cae Es brutico La juega de los estrellas Entonces, papi Empecemos ¿Quién no inicia? Usted, pónganme uno Ya, ya, va ¿Qué dice ese personaje? Ay,山 Sencillito ¡Bien,刀! Hay que saltarlo Eso, melo, ya ¡Eso! La cicla más padre ¡Eso! 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 ¡Colgó mucho! Estoy sonando amarra, muchachos, vea ¡Qué belleza! Yo no la he apretado bien Tu caleta a vueltas Y ahí sí ¡Duro! ¡Eso! ¡Recupere! ¡Eso! ¡Me estorbo! ¡Perdió, perdió! No me tiraste, pero no recupero La última 10 barrias me estorbo para romper 10 Sí, no, pero ya lo hice Está re cansado Qué truco tan duro, ya me está dando re duro Pero bueno, lo hicimos, no lo recuperé porque el cal me estorbo Vamos, pues yo le pongo ¡Ajá! 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 No, me abuelo Es uno que me acostumon en la pista Es otro gomo de llama ¡Chostro, cuando lo hago! ¡Guau! ¿Qué? Es uno que me hizo caer, ¿verte? Yo no, no, me acostumon mucho Es que abuso ¡Usted abuso! Uy pero bailarina la cuenta como truco Ahí me puso tres trucos ¿Por qué tres? De dos, mano al piso y la bailarina Uy ya llego el otro parcero Va a saludarlo Caníbal ¿Qué dice por mi hermano? ¿Qué dice por el escuadr? ¿Qué dice por los muchachos? Todo bien Recuerden que si hay vicio no hay juicio Revela Pacho una vez Uy escuadrón yo mi truco A trope ¡Soy! ¡Ahhh! ¡Me van a estar las bailarinas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hey muchachos, digan la verdad, ¿eso cuenta o no? Yo la verdad hice o si las dos la recupere. Aunque no, se la hago porque yo tampoco recupere el truco de él como él lo recuperó, entonces quedamos en paz. Vuelo papi. ¿Nival, todo bien? Vuelo, vuelo. Hey, estamos viendo un videíto. Bueno, usted no está, venga, lo ponga en contexto. Váganse acá al lado a mi hombre para que le hablemos para los suscriptores. Lo ponga en contexto, mi bro. Estamos viendo un video que consiste en que vamos a poner truco entre nosotros. Oscar me puso uno, yo le puse uno a él, hasta que los saquemos. Entonces yo quiero que usted me ponga un truco a mí. Fíjalo. ¿De qué? No sé. ¿No sabe qué truco ponerme? No. Pero usted vende, lo ve. Está muy bonita la cicla, mano. No me la regalarías, por ser 14 de febrero. Sí, pero si me regalas un iPhone 14 Pro Max. No sé esto. Para el mar. Uy, con los reglas. Ese sí no se lo hago, ese truco no lo intento ni loco. salió como muy rey, vamos a ver que me va a poner no como se le ocurre hermano muchachos lo va a intentar pero yo creo que por ahí unos 50 porque va a decir que el pealón lo empieza a tallar, ese lo hace todo fácil machispas cómo vas un chichito es un hombre malo qué es lo que pasa qué era el truco ahí Se rinde. La verdad es muy duro, yo quiero que esta me dé una recomendación haciéndolo ahí suavecito. Si. Va para adelante. Pero levántela, levántela, levántela. Uy eso es muy duro. No cual duro, duro está pero en la mente, venga ya lo hago papi. Dale este niva. Muy duro. Eso, eso, eso. Eso. No tiene idea. Hágale, hágale. Daño hasta en la chica. Ay pa tu culo de truco. ¿Cuál es eso? Tú me están fagando. Adiós. Ey, ¿cómo ves el Trujallo? Hágalo, hágalo, ve Chao Arabe cruzado Cae Tan Tan Ah, no Me dio más duro a mí Que era de que lo estaba poniendo Ustedes de la arabe cruzado no le da casi Entonces haga la arabe normal Salta tijera Luego hace peg Y ya vuelve a saltar sillín y recupera ¿Sí me entiende? Sí Va, va Se lea, se me rota eso Epa Epa, tijera Ah 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 No, no Repetición Ese truco es duro A la última repetición Yo veo Ah 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 Que me caigo Ah 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 Uy Ah Ah Ay Ah 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 Dame unos tips ahí de cómo los hizo Skobar ahora. Bueno, lo voy a explicar así de su Anfonzón. Pero para los que lo quieren ver más detallado, está en mi canal de YouTube. Lo explico ahí detalladamente, como en solo 5 minutos. Pero para no dar rodeo, lo que tienen que hacer es poner la puntita del pie y meter todo el pie, pero sin apoyarlo en el manubrio, o sea, como que así flotando. Entonces, ya cuando vayan a... O sea, ponen todo el cuerpo para adelante. O sea, cuando vayan a parar, lo que hacen es que se agachan y tiran todo el cuerpo para atrás como parándola en sostenido. Y sacan el pie como hasta por acá. Y ya se para solo. Vamos a hacerlo. ¡Durísimo! ¡Ay, ya la tenés! ¡Tírala más para atrás! ¡El cuerpo más para atrás! ¡Ay, marito! ¡Ya la tenés! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Ay, ay! ¡Dale duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Tírala más para atrás! ¡Ay, colorido! ¡Ya la tenés! ¡Dale, dale! ¡Ay, colorido! ¡Ese truco que puso a nivel está muy raro! ¡Está raro! ¡Ay, qué truco tan malo que Squatch! ¡Ese truco me lo enseñó Escobar! Bueno, está raro última vez y ya sí que hacelo Escobar. ¡Va! ¡Yo ni me lo enseñé! ¡Y, dejetado! ¡Duro, va! ¡Ay! ¡Duro, duro, duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya la tenés, bro! ¡Ya la tenés! ¡Ay! ¡Ay, ayacate! ¡Uy, diámen, el lindo! ¡No! ¡Uy, no, re duro! ¡Inténtalos, que yo la verdad! ¡Troco tan raro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ay muchachos ya muchos trucos unos más duros que otros pero vamos a poner la última pero primero vamos a hacer ese árabe que yo le di vamos a hacer un árabe raro que lo hace primero yo intento yo pero si ya lo hizo el último truco el último el último sigamos los buenos ya está muy cansado sigamos los buenos ay hombre es una pirañota que les digo yo que les digo yo es una pirañota compleja ahí viene muchachos yo ya soy mas estallado monte 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 tírese monte vuelva y tírese voy a hacer el ultimo truco ya lo de escobar lo haces ni valímelo buen truco jamás de media he hecho saco el ultimo intento casi papi lo corte por mi hasta que me cayó el agua casi que en un truquito no lo pongo a intentar escobarcho cuantos trucos me puso que me puso a intentar varias veces como dos yo creo que fueron dos o tres ay papi hasta que no lo saque ya lo sacan esa tira lo saca uno no 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 esto es lo que pasa cuando entrenas mucho cuando abusas de tu bicicleta ay mamá uff hey parceros hasta acabamos el video mira pongo mato ya escobarillo ya vamos a terminar el video se la apaga el celular si ya la apaga el celular ya va 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 chao hey muchachos hasta acabamos el video y la verdad brutal hoy en vez de como de grabar entrenamos mucho grabamos y entrenamos estallados hay que perfeccionar trucos la verdad se pasaron unos trucos muy duros para tienen que tirarnos mas suave mami hay que practicar mas suave para hacer un placer para la banca nos vemos en un próximo episodio y los vayan digan la re buena la mejor energía no olviden dejar un like suscribirse al canal compartir y activar la campanita para mas contenido así la re buena hay que tienen para decir con actitud si no dejan su like no van a tener su dosis de just con defensa la re buena la re buena recuerden darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos las mejores energías y sigan mucho a Andrés de Lewey que el parcecito es una energía y yo lo amo que pues si sigan la buena y y y y y